El día de hoy hemos mantenido una serie de reuniones en relación con el sector turístico, la principal con el sector alojativo de la isla, con la presencia del Viceconsejero de Turismo al que damos las gracias por acudir a esta reunión que le habíamos solicitado y básicamente analizar los datos para el próximo verano y proponer aquellas medidas que podamos adoptar para mejorar los datos con los que contamos en estos momentos. Bueno, los datos que se han hecho públicos por parte del sector son esos. Nosotros esperamos que se pueda ir mejorando a lo largo de los meses de verano que restan, pero en todo caso, y dado que esas cifras están ahí, pues vamos a intensificar la promoción en la medida de nuestras posibilidades y sobre todo a intentar buscar a esos turistas de última hora que puedan tomar una decisión en el último minuto. Bueno, lo que hemos hecho ha sido analizar las previsiones que tenemos ahora mismo para Isla de la Palma en cuanto a reserva de pasas de avión, que son positivas, tanto en el mercado peninsular como en el mercado también internacional, más en la península que en el nacional. También hemos convenido con los representantes de los empresarios alojativos una manera de trabajar conjuntamente y, en este caso, que ellos hagan propuestas concretas para mejorar en aquellas cosas que se puedan la promoción para la isla de la Palma para las próximas temporadas. Yo creo que en este tema estamos todos juntos y debemos trabajar de manera coordinada y ese es el planteamiento que se ha hecho y ellos han aceptado y en una próxima reunión, bueno, pues analizaremos estas propuestas que ellos nos quieren hacer. Bueno, la realidad es que la llegada de vuelos directos, porque son los datos que hemos facilitado esta mañana hacia la Palma para esta temporada de verano, muestra un incremento importante respecto al año pasado. Por lo tanto, las perspectivas tienen que ser positivas. Ahora queda también hacer un trabajo en efectos de comercialización, afecta que el producto que se está afectando, pues sea atractivo para el turista, que es lo que las experiencias que pueda tener, pues sean de su máximo interés para que venga. Desde luego, la labor en cuanto a la conectividad, tanto por parte del Cabildo como parte del Gobierno de Canarias, la estamos realizando y la vamos a seguir realizando.